Número 4. Este modelo tiene una función de descarga que le permitirá reparar y alimentar baterías recargables dañadas mientras las protege. Este dispositivo de pilas recargables AA también es compatible con pilas recargables AA. La unidad se alimenta de la red eléctrica y requiere una tensión de 500 miliamperios. Este modelo de 8 baterías también cuenta con un sistema de protección contra el sobrecalentamiento. La función de desconexión automática permite optimizar el seguimiento del proceso de carga. El precio de este artículo puede consultarse a través del enlace en la descripción. Número 3. Este cargador de pilas recargables AA y AA puede cargar dos o cuatro pilas simultáneamente en menos de cuatro horas según la capacidad de las pilas. Las pilas no están incluidas y se deben cargar por parejas para un rendimiento óptimo. Es compacto y ligero. Incluye un puerto USB con una salida de 500 miliamperios hora para cargar un smartphone o cualquier dispositivo portátil. Este puerto tiene prioridad sobre la carga de la batería. Así, cuando la carga a través del puerto USB termina, se reanuda automáticamente la carga de las baterías. Dispone de una protección contra la sobrecarga que detecta automáticamente la carga completa de forma individual y la inversión de la polaridad. Compre este producto con el enlace en la descripción. Número 2. Este cargador inteligente para pilas recargables AA y AA con 8 ranuras para con LED, puede cargar dos o cuatro o seis u ocho pilas juntas a la vez, siempre que estén en parejas. 4 LEDs muestran el estado de carga. Detiene la carga automáticamente cuando detecta una tensión de entrada inadecuada, un fallo, un cortocircuito o baterías que no son recargables. Sus dimensiones son 175 x 7,7 x 2,6 cm y pesa 170 gramos. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción. Número 1. El EBL 808 es el cargador de baterías recargables más versátil del mercado. Su carga inteligente detecta la capacidad de cada batería para un rendimiento óptimo y una larga vida útil. Permite cargar simultáneamente dos, cuatro, seis u ocho pilas AA y AA de níquel cadmio y níquel hidruro metálico de alta capacidad. Cuenta con detección automática de sobrecorriente, sobretensión para evitar la sobrecarga y protección contra cortocircuitos y polaridad inversa. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción. ¡Suscríbete al canal!